¡Gracias! ¡Gracias! Yo, quiero presentar a ti como... ...Asia's Michael Jackson No, 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 no Bien, eh... Es divertido, ¿no? Sí Sí... Entonces, ya comenzamos a iniciar Entonces, el siguiente canción... ¿No quieres escuchar? ¿Vean a la bora? Du universo ¿no? ¿Verdad? ¿Apí? Você que汚ou a naar la ch이라는 ¿Cāo está ahí o además? ¿Caoré haợtos? ¿Juí en ala chauvin a la chauvin a la chauvin a la chauvin? ¿Cara chauvin a la chauvin a la cuardía? ¿Cara chauvin a la 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 chauvin? ¡Suscríbete al canal!